En este vídeo vamos a analizar la última hora de la crisis en el Barcelona tras el despido de Koeman, vamos a ver las gestiones por el fichaje de Xavi Hernández y cómo Laporta, además de despedir a Koeman, ha señalado a 3 pesos pesados del equipo por su rendimiento en estos últimos partidos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y es que tras la destitución de Ronald Koeman tras el partido contra el Rayo Vallecano, Xavi Hernández se encuentra ya muy cerca del Barcelona, habría incluso ya acuerdo entre las partes. El FC Barcelona ha destituido a Ronald Koeman como técnico del primer equipo, el presidente del club Joan Laporta se lo ha comunicado después de la derrota ante el Rayo Vallecano. Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la ciudad deportiva. El Barça quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional. Este fue el comunicado mediante el cual el Barça anunció la destitución de Koeman en la noche de este pasado miércoles. El despido del holandés se veía venir desde hacía mucho y parecía ser cuestión de tiempo que llegase. Finalmente llegó tras el naufragio Kulen Vallecas, el enésimo esta temporada con el de Zandan en el banquillo. La situación era insostenible y Laporta ha decidido cortar por Lozano y empezar de nuevo. Ahora el club trabaja para poder cerrar a su sustituto lo antes posible y que se pueda incorporar después del duelo contra el Alavés. El elegido del Barça tal y como apuntan todos los medios de comunicación es Xavi Hernández, actual míster del ALSAT. El de Tarrasa lleva mucho tiempo posicionándose como el mejor candidato para ocupar el banco barcelonista y ahora estaría más cerca que nunca de lograrlo. El mundo deportivo incluso aseguran que la entidad ya ha hablado con él y que haya acuerdo para su fichaje aunque hará falta también liberarle de su contrato actual. El ex centrocampista firmó hasta 2023 hace varios meses y ahora tendrá que encontrar la fórmula de marcharse sin tener que pagar una penalización. Según se comentó en su momento, el dueño del club qatarí le prometió no poner trabas a su marcha en caso de que el Barça le quisiera pero no hay nada por escrito y en el cuadro azulgrana van con pies de plomo a la hora de negociar esta marcha. El Barça tendrá que negociar ahora con el Emir de Qatar para que Xavi salga por muy poco dinero o incluso gratis. Esto se debe a que los culés ya van a tener que pagarle a Koeman una indemnización por el despido y no están en disposición de gastar demasiado en la llegada de un sustituto. Por ello se espera que el propietario del ALSAT tenga un gesto hacia su entrenador y no pida demasiado para que pueda cumplir su sueño. Cabe recordar que el propio ex mediocampista se mojó hace solo unos días y dejó claro por heresiva vez que su sueño es entrenar al Barcelona. Lo dijo así, estoy muy orgulloso de entrenar al ALSAT. No es solo un gran club en Qatar sino también en toda Asia pero mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, si llega alguna oferta se evaluará y luego intentaremos decidir. Pero por el momento estoy muy feliz aquí, así lo señaló la semana pasada. Ahora ese objetivo está más cerca que nunca. Y es que no solo es que haya varias fuentes que aseguran que haya acuerdo entre Xavi y el Barcelona, es que incluso Rafa Juste y Mateo Alemán están viajando a Qatar para negociar la salida del de Terrassa. Según ha podido confirmar el diario Sport, Rafa Juste y Mateo Alemán, los hombres fuertes de la dirección deportiva de la Junta de Laporta viajarán en las próximas horas a Doha para negociar con Xavi Hernández los flecos para que el entrenador egarense se convierta en el nuevo técnico de Barcelona. La idea de los directivos es poder cerrar ya el acuerdo definitivo y anunciar al técnico lo antes posible. Con el entente entre Barça y Xavi ya cerrado, todas las partes buscan ahora una solución para la desvinculación del contrato del preparador del Alsat con el que tiene una cláusula de rescisión de en torno al millón de euros. La intención del club es que ese acuerdo entre Barça, Xavi Hernández y Alsat se pueda cerrar lo antes posible y oficializar ya la llegada de Xavi. La dirección deportiva quiere que legarense se siente en el banquillo la próxima semana en el duelo trascendental que el Barça tiene en Champions ante el Dinamo de Kiev. Así el próximo partido ante el Árabes será dirigido por otro entrenador interino, muy probablemente Sergio Barjuan que se haría cargo del equipo antes de la llegada de Xavi Hernández. Y es que con el despido de Koeman no sólo ha señalado en la directiva al ya ex técnico azulgrana sino también a varias vacas sagradas del equipo. La crisis del Barça puede cobrarse más víctimas que la de Ronald Koeman. El club ha optado por cesar al técnico holandés para intentar revitalizar el equipo pero la directiva ya tiene plenamente asumido que se deberá hacer limpieza en el vestuario. Hay varios futbolistas señalados, algunos de ellos desde hace ya alguna temporada y parece que ahora sí que se van a tomar decisiones drásticas para poder iniciar un proyecto sin ataduras del pasado. En el club hay mucha preocupación por el rendimiento de Busquets, Piqué y Jordi Alba, jugadores que han sido casi insustituibles para Koeman. En los últimos meses el partido ante el Rayo Vallecano fue un auténtico drama y no ocultó las carencias de un equipo dejando señalados a varios futbolistas. El Barça tenía ya bastante claro que varias vacas sagradas debían abandonar la entidad pero la complicada situación económica hizo imposible su salida durante el pasado verano. Ahora y con la llegada de un nuevo técnico, previsiblemente Xavi Hernández se va a abordar definitivamente este tema, caiga quien caiga, ya que en el Barça entienden que hay futbolistas que ya no tienen cabida en un proyecto de presente y futuro inmediato. Todo quiere realizarse con el máximo táctico por respeto a los futbolistas pero habrá víctimas también en el vestuario aparte del entrenador. Durante el pasado verano el club ya sondeó el mercado por alguno de estos futbolistas pero sus fichas hicieron casi imposible su salida aunque fuera dándoles la carta de libertad. Se llegó a un acuerdo de rebaja salarial y aplazando parte de sus salarios pero desde el punto de vista deportivo ya se les ve como un problema para iniciar un nuevo proyecto. Otro de los más criticados fue el centrocampista Félix Coutinho quien este miércoles cumplió su partido número 100 con la entidad culé. Dijo lo siguiente al finalizar el partido queríamos cambiar la situación desde que nos pusimos por detrás en el marcador, no merecimos la derrota, hemos chutado y no hemos marcado, hay que seguir todos juntos. Así lo expresó después de decir que fue un duro revés. Demasiado previsible, lento y ralentizó la circulación del balón. Son algunas de las críticas contra un Coutinho quien no se le da al Barcelona desde que llegó al Liverpool. Lo hemos dado todo otra vez y nos vamos con un resultado negativo. Queremos cambiar la situación y creo que no merecimos la derrota. Al final no marcamos y salimos perdiendo. Hay que seguir con la cabeza alta y trabajando todos juntos. Así lo dijo por tanto un Félix Coutinho que fue uno de los más retratados durante el partido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!